Y lo primero que nos preguntamos nosotros es si estamos pensando últimamente, que nos parece que no, va a ser la primera pregunta que hagamos. Y cuando hablamos de otra economía, ¿de qué economía? ¿Hay otras economías? Bueno, venimos con más preguntas que respuestas a lo mejor, pero a mí me gustaría que entre todos pensemos, que nos tomemos ese tiempo que hace falta, la universidad, las universidades son un lugar para eso, para pensar. Tenemos claramente hoy una sociedad que no está pensando mucho, tenemos gobernantes con cierta dificultad para eso también, y sobre todo creemos que hay otros que están pensando por nosotros, y que nos marcan el camino, que nos marcan una cancha, y que no necesariamente la cancha que más nos conviene, no necesariamente estamos viviendo situaciones que nos convienen a la mayoría, sino todo lo contrario, y una de las cosas que claramente tienen que ver es el pensamiento. Así que venimos a hacernos esas preguntas, a tratar de que entre todos podamos llegar a algunas conclusiones, y mostrar claramente que el cooperativismo es uno de los caminos que hoy está un poco tapado, que hoy está dejado de lado, pero que cuando lo ponemos a la luz, en nuestros pueblos, en el sector agropecuario, en el sector de producción, de vivienda, de las finanzas, el cooperativismo marca un camino y una economía diferente a la actual, mucho mejor. Teniendo en cuenta que Córdoba es una de las provincias más productivas del país, ¿cómo podemos convencer a los productores locales que giren su producción hacia una economía sustentable? Bueno, la mayoría de los productores cordobeses son cooperativistas. Córdoba es una de las principales provincias cooperativas del país, gran parte de su economía es cooperativa. Por eso se explica el desarrollo de la provincia de Córdoba, por eso se explica que Córdoba saque una ventaja a otras provincias, por eso se explica que los pueblos de Córdoba se desarrollen a la par del crecimiento económico de la provincia y más allá que la ciudad de Córdoba concentra gran parte de la economía de la provincia, los pueblos no quedan tan lejos. Nosotros, yo sigo viviendo en un pueblo y seguimos eligiendo la vida de los pueblos porque ahí también tenemos posibilidad de desarrollo. Y bueno, ahí también podemos entrar en alguna parte de la charla que vamos a hablar de desarrollo, que es una palabra que se ha dejado utilizar en los últimos tiempos. A nosotros nos parece que esto de pensar otra economía de los pueblos y del desarrollo es el camino que debe tomar el país. Y los productores son claramente actores necesarios para eso, para el desarrollo de nuestro país. No un productor que deja de producir y que alquila y pasa a ser un rentista, sino un productor que se arriesga, que toma iniciativas, que vuelve a invertir, que vuelve a soñar con una nueva cosecha y que todo lo producido y lo ganado en esa producción se queda en una fábrica con otros asociados, se queda en una nueva camioneta, o se queda en una nueva casa, o en el futuro de sus hijos alrededor de esa explotación agropecuaria. Así que nos parece que claramente vuelve al principio y mucho para pensar en la jornada de hoy.